He creado un canal secundario en el cual estaré compartiendo nuevo material cada semana. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a Documentales y Más. Abajo en la descripción de este video te dejaré un enlace directo. Comencemos. Hace un par de días que he estado recibiendo constantes mensajes de su parte, alertándome de un escalofriante caso activo en Instagram. Carlos Name es la cuenta desde donde este joven se encuentra compartiendo sucesos extraños, paranormales, que han logrado inquietarlo. DECADER Todo comenzó aproximadamente hace dos semanas. Carlos, un joven que normalmente utilizaba su Instagram para compartir sus fotos con conocidos y amigos, como cualquier otra persona lo haría, lo ha convertido en una forma de comunicar a través de historias, escalofriantes sucesos que comenzaron a presentársele. Enseguida revisaremos cada una de sus historias, que propiamente las ha categorizado bajo el nombre Cosas Raras. A partir de este momento, te invito a que prestes demasiada atención. Toma en cuenta cada narrativa, pues conforme avanza la historia, se vuelve aún más inquietante. Atentos. Está docente, porque están ocurriendo cosas muy extrañas en mi casa. El 2 de enero empecé a notar que algo raro, paranormal, estaba pasando. El 31 de diciembre, se robaron a mi perro Rizopus, y apareció adentro de la casa la mañana del 4 de enero. Imposible que haya estado adentro de la casa. Los videos de las cámaras se ve como un yeta rojo con placas de Yucatán se lo llevaba. Además, siempre dormidos con la casa bajo llave y totalmente cerrada. Hay vigilantes y nadie vio nada. Entonces, ¿cómo entró mi perro Rizopus a la casa la mañana del 4 de enero? Como lo dije, fue el 2 de enero que empecé a notar cosas extrañas, ya que ese día encontré las siguientes cosas en mi jardín. Rizopus a la casa la mañana del 4 de enero. Pensé que eran de José, el jardinero de mi casa. Le pregunté y me dijo que pensó que eran mías. Tampoco pudieron haber sido de un vecino, porque el lugar en donde vivo, las casas están muy separadas. La idea de pensar que alguien estaría acampando afuera de mi casa me da escalofríos. Otra cosa extraña. Desde el jueves pasado, he empezado a recibir mensajes de texto que no tienen sentido pidiéndome ayuda. Los tacho porque cuando se las enseñé a mi hermano, me dijo que son coordenadas de Google Maps e Instagram. A veces se pone pesado cuando compartes cosas de privacidad. los tachilleros en G fishing. Nos acabamos de parar ahorita Son las 4.22 de la mañana Y nos despertamos Porque alguien está tosiendo afuera en el jardín Pero no vemos a nadie Ya le hablamos a los vigilantes Pero qué pedo Más espacio, más espacio ¿Ya viene a mi cejo? Sí ¿Ya viene? Sí ¿Listo? No, 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 no Ya te calla, esperate, esperate A ver, asúmate tú también Shh, no hagas ruido Las llaves de los coches no estaban Aparecieron en mi cuarto después Pues ya Dejámosla, vamos a ir a la casa Vamos por la caseta porque nadie nos contestaba El rezo opus está temblando Pobrecito Vamos más rápido, Mari Está súper solo Pobrecito 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 No sé si deba publicar lo siguiente, pero me acaba de hablar un amigo que tiene una inmobiliaria. Me dijo que mi casa lleva vendiéndose en Mercado Libre desde hace cuatro días. Ni mi familia ni yo hemos puesto en venta la casa. Gracias por ver el video. Pero esto, esto no terminaba aquí. La compañía de seguridad ya revisó las cámaras y me dijeron que sí tienen imágenes de algo que está pasando mientras estoy durmiendo. No. 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 libros. Cambié en el lugar los muebles. Puse tres cámaras. Se quedarán prendidas a partir de ahora. Me están siguiendo. Están aquí. Vienen uniformados con el logotipo del símbolo circular. Gracias por ver el video. Pero aún quedaba un tercer capítulo. Estuve ausente porque tuvo unos ataques de ansiedad. Creí que esto acabaría y no fue así. Apreciable Carlos, estamos muy contentos que hayas aceptado colaborar en la nueva campaña de nuestra marca. Convencidos que tanto tú como nosotros disfrutaremos esta nueva etapa. Reiterando que es tiempo de la industria. Esperando que sean de tu agrado nuestros productos. Muchas gracias. Gracias. Esta puerta no tendría por qué estar abierta. Y esta menos. Ya vi los videos. Tengo que revisarlos mejor, pero si hay algo extraño que me deja muy perturbado. Fue el sábado 26. Ese día estaban en la casa Mari, Francisco y Don Amado. Mari salió a las 3 y regresó a las 9. Los otros dos no entraron a la casa. Apenas se dio cuenta porque no subió en todo el fin de semana porque ya había limpiado. Bueno, pero ya con eso ya esta pasada ya no se ve. No, pero ya está bien. 3.16 de la madrugada. Alguien acaba de poner música a todo volumen en la sala de mi casa. La casa de junto nunca ha sido habitada. La construyeron hace unos 35 años. Está en ruinas prácticamente. Tiene muebles y todo, pero lleva más de 30 años abandonada. Yo dije que las cosas están muy separadas porque así lo es. La que está al lado está muy abandonada y no es casa. Solo tiene un cuarto enorme. Nunca ha vivido nadie ahí. Las que están habitadas tienen unos 500 o 700 metros de distancia. Ya. 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 Gracias por ver el video. 4.46, ya de regreso y nos vamos de aquí. No se sabe con certeza quién o qué está detrás de todo esto, pero vaya que Carlos no le está pasando nada bien. Si tienes alguna hipótesis al respecto, por favor, déjame tu comentario. Te invito a que visites el Instagram de Carlos Neym. Háceles saber que la comunidad DKB está muy al pendiente de su caso. Cualquier novedad al respecto, estaré compartiéndola con todos ustedes. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. ¡Gracias!